Hola, soy Nascar. Nuestro trabajo se llama Aprende País y nace de la idea de tener información cultural, cultura general, para de esta forma elaborar tres preguntas, exámenes, que permiten a profesores evaluar a estudiantes o cada uno evaluarse a sí mismos. ¿Por qué es relevante aprender país? Porque, como vemos en este país, el nivel cultural es bajo. Entonces, sobre todo, los niños y algunos gobernantes que les hacen preguntas, diversos periodistas, y le preguntan cómo se llama el presidente de tal país, no saben qué responder. Le preguntan a un niño de quinto de primaria cuál es la moneda de tal país, no saben qué responder. Le preguntan cuál es su capital, tampoco saben qué responder. Y en este caso, ¿dónde está enfocado este problema? Esto hacía los niños. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la información básica de un país, en este caso. Información, ¿cómo lo hicimos? No hemos encontrado en una página en donde obtengamos toda esa información que queremos, así que hemos estado tomando poca data e ingresada manualmente sobre la información básica de un país. ¿Cómo lo hicimos? Pues elegimos la información básica del país, en este caso, el presidente, la moneda, el idioma, la ubicación, datos típicos, pueden ser los cantantes, representantes. Todos esos datos que son representantes de un país, son necesarios para la cultura tanto de una persona en cualquier país, conocer la cultura de otros países o de países de otro continente. ¿Qué herramientas utilizamos como entorno de desarrollo integrado como AERIC, el servidor de base de datos a miHQL, la moja de programación PHP, utilizamos JQuery, el S&P5, etcétera? La aplicación principal es hacer algo como esto, en donde lo que se trata, la idea es de tener información cultural para de esta forma aprenderlo, pero ahorita nos hemos enfocado en lo que son los países, así que la interfaz es la anterior, aprende país, lo estoy enfocada en lo que se ha hecho. Como nuestra aplicación solucionaría el problema, nuestra organización brindaría un acceso para que los profesores elaboren preguntas acerca de esta información básica de los países. Cualquier estudiante puede tomar ese examen a través del link que le brinda el profesor o registrarse a sí mismo en el sitio web y dar test o los exámenes de los diversos exámenes que van a aparecer en una lista. Brinda acceso de registro a la información, o sea, no solamente la información va a estar estática, así como algunos lugares que dicen, aprende a sumar, pero esa suma ya está ingresada manualmente y nunca van a cambiar. También en este caso lo que se trata es de que esa información sea dinámica y cambie constantemente, por lo que nosotros vamos a ingresar, vamos a encontrar información nueva y sobre eso vamos a poner a prueba nuestros conocimientos. datos, aquí está por ejemplo en una pantalla en donde presentamos datos, les voy a explicar, por ejemplo aquí Perú sería un dato padre y la respuesta sería un dato, datos hijos, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ingresar datos, así simples, datos, entonces estos datos los vamos a relacionar con otros datos, siendo estos datos padres o de otros hijos. De esta forma, esta pregunta puede ser al mismo tiempo respuesta y esa respuesta al mismo tiempo pregunta. Así como en este caso nos preguntan sobre Perú, a cuál moneda le pertenece, nosotros elegimos y respondemos las demás preguntas y nos generamos un puntaje. también como la diapositiva que sigue, va a ser el dato, en este caso el anterior, que era el país a moneda, ahorita va a ser de moneda a país, ¿no? Entonces, ahorita como está enfocado a los países, estos ejemplos son de los países, peso a país, el anterior era de país a moneda. Ya, en la lista de los exámenes va a ser algo como esto, en donde va a haber títulos de los exámenes que han sido elaborados por los profesores, clave para algunos de ellos, para que solamente los de algunos exámenes, algunos estudiantes ven o se tomen el té sobre este examen, o algunos que sean libres, y que el profesor que esté registrado, elabore más exámenes. ¿Cómo sería útil esta aplicación? Bueno, es una aplicación realmente sencilla, pero la utilidad sería obtener información importante de los países que cada uno de nosotros registremos. Así también, información dinámica, de que no solamente almacenar en nuestra base de datos, que es la que va a trabajar la aplicación, sino enlazar páginas web donde se encuentra esta información, para que esta información sea tomada como relevante. Gracias.